Noticias a esta hora de la televisión pública. En el día de mañana se cumplen tres años del hundimiento del Ara San Juan. Habrá una transmisión especial de la televisión pública a partir de las 10 de la mañana. La transmisión desde la ciudad de Mar del Plata. Allí se llevará a cabo el acto oficial con la presencia de funcionarios y también familiares. En tanto, el Ministerio de Defensa de la Nación publicó junto a la Armada Argentina un memorial virtual para recordar a los tripulantes. Se trata de la plataforma 43presentes.org donde se pueden ver fotos y el legajo de cada uno de los miembros de la tripulación. Reiteramos, mañana en vivo a las 10, transmisión especial de la televisión pública desde Mar del Plata, base naval a tres años del hundimiento del submarino Ara San Juan. A las 20, edición de Noticias de los Sábados. Los esperamos en minutos. ¡Gracias!